...del alrededor de la Asamblea Nacional, como nos ha dicho Iván Casamen, están ya los manifestantes, están aglomerándose para dirigirse, no se sabe todavía la hora exacta hacia el centro de Quito, y también que el objetivo de ellos es que se paralice por completo la ciudad y que no se trabaje, no se realice otro tipo de... Vamos con Sofía Vintimilla, ¿te parece? Vamos con Sofía. Adelante Sofía y cuéntanos el ambiente a esta hora en el sector de San Blas. Bueno, compañeros, aquí sí circulan unos cuantos vehículos livianos y al parecer, al menos no son atacados hasta el momento, y por supuesto, los que pueden trasladan a la ciudadanía los distintos sectores, como efectivamente la Asamblea Nacional, hacia sectores como la Asamblea Nacional, el Parque del Arbolito también, y los parques de Alameda y El Ejido. Pueden ver la cantidad de personas que están caminando desde el playón de la Marín hacia todos estos sectores, puesto que hasta ese lugar es que funcionan al menos las rutas de transporte público metropolitano y de allí la gran cantidad de personas. También es importante decir que la Avenida Pichincha está habilitada y también podemos ver que la calle Flores, que llega hacia el Centro Histórico, hacia el Colegio Sucre, también está habilitada, al menos unos cuantos vehículos se puede ver que circulan, sin embargo, el trole que circula por ahí, por ejemplo, la estación está totalmente cerrada. Y la calle Guayaquil, por supuesto, una de las vías más importantes, por donde inclusive, por lo general, transitan estas manifestaciones, está así, cerrada y los vehículos no circulan por ahí, más bien hay mucha gente que camina hacia estos sectores. Aquí todavía hay una tensa calma, como les habíamos mencionado, no se ve mayor presencia de manifestantes. Desde el momento, toda la gente que podemos ver que camina, más bien parecería que van a sus distintos sectores, a los distintos trabajos y solamente quedan vestigios, como les decía, en todas las calles se pueden ver los vestigios de las manifestaciones intensas, de la jornada intensa que tuvieron ayer hasta altas horas de la noche. Esperemos la situación vaya mejorando aquí y no más bien se caotice y venga un cúmulo de manifestantes, como habían mencionado nuestros compañeros, y no se torne agresiva la situación en este sitio, que realmente hay una gran cantidad de personas que vienen desde el playón de la Marín y más bien es preciso que las autoridades traten en este sector de San Blas de precautelar la integridad de todos los ciudadanos que lo que quieren es trasladarse a los distintos sectores del norte, en especial de la capital, para ir a sus trabajos. Esa es la información hasta el momento, compañeros, ustedes continúan con más, mientras tanto nosotros, por supuesto, monitorearemos la ciudad para llevar la información. Muchas gracias, Sofía, por esa información, como hemos escuchado entonces en el sector de San Blas, hasta el momento se encuentra totalmente despejada. Vamos ahora con Andrea, desde el Panecillo, ¿qué novedades hay? Así es, compañeros en Estudios Amigos Televidentes, nosotros nos encontramos un poco más al sur del centro histórico, precisamente para mostrarles a ustedes cómo se encuentra el movimiento aquí en el casco colonial. Ustedes pueden ver, amigos televidentes, que aún continúa una relativa calma en este sector de la capital. Vemos ahora la calle García Moreno, con poca afluencia de peatones, pero están ya llegando más policía nacional, que están también resguardando todas las vallas que se han puesto para la restricción del paso hacia la Plaza de la Independencia, o la Plaza Grande, donde se encuentra ya la presidencia. Ustedes pueden ver, amigos televidentes, que aquí solo quedan las secuelas de lo que fue el día de ayer, de la jornada, que se vivió aquí en el Centro Histórico de Manifestaciones el día de ayer. Ustedes también pueden ver que están restringidas varias entradas hacia la Plaza Grande, tanto con policía nacional, pero también con presencia militar. Vemos que no hay mucha afluencia de transporte público, tampoco hay muchos taxis, hemos visto uno que otro en este sector de la capital, y tampoco hay ingreso masivo de vehículos, como ya en un día normal debería ser en este punto de la ciudad de Quito. Ustedes pueden ver que incluso donde nosotros estamos ubicados, tampoco hay mucho movimiento de las personas. Parece ser que obviamente la suspensión de clases ha también hecho que muchas personas no se dirijan a dejar tal vez a sus hijos a las escuelas o instituciones que hoy están suspendidas clases por este paro nacional. Recordar a la ciudadanía que hace pocos momentos desde la empresa de pasajeros se nos informó que el sistema de transporte público tiene funcionamiento irregular, hay que estar pendientes de qué estaciones son las que están funcionando. Tenemos entendido que, por ejemplo, los alimentadores no están funcionando ni en el sur ni en el centro. En el norte las únicas estaciones que están funcionando de los alimentadores de este sistema de transporte público serían Rumiñahui, Comité del Pueblo, y hay que estar pendientes, como digo e insisto, de qué es lo que vaya sucediendo en el transcurso del día para poder utilizar de mejor manera el transporte público. Reiteramos que los alimentadores están suspendidos y solo hay tres sectores en el norte donde están funcionando a esta hora de la mañana. Así es como se encuentra del centro de Quito. Nosotros, por supuesto, estaremos aquí para llevarles toda la información que se pueda producir en este paro nacional. Como ustedes ven, hay una calma tensa también en este punto de la ciudad. Compañeros. El reteniente UGORTIS está sin novedad. Esto es en el sur de la ciudad. En el cohesivo de Rumiñahui hay muchísimo tráfico. No hay paso por el trébol. Precaución, sector de Arbolito. Hay manifestantes agresivos. Atención, los que están subiendo por el Valle de los Chillos. En el trébol no hay paso y hay manifestantes agresivos. Occidental, norte, al bosque, se encuentra semi-habilitada por los túneles. Hay tráfico. Está saliendo por allá. 12 de octubre, afuera de la Católica, también el tráfico está retenido. Así está el panorama. Entonces, ¿cómo es los cierres viales que están en distintos sectores de la ciudad? Para que usted tome precaución y pueda movilizarse. De la misma forma, se reporta que la OCOVIA funciona únicamente desde el río Coca hasta la Casa de la Cultura y el trolebus en la siguiente ruta, que es Carcelén, Labrador, Santa Clara y Recreo, la Recolecta. Esas son las unidades que están, los circuitos del trolebus y de la OCOVIA que están funcionando a esta hora de la mañana. Sara, me decías que qué vía es la que también está con problemas a esta hora. Es importante que ustedes, amigos, que nos están viendo acá en el primer observo de la comunidad, nos indiquen cómo está la vialidad y también invocamos a la tranquilidad, pero sobre todo a las cosas, invocamos a la Policía Nacional y también en este punto a que se ponga orden. También estamos en un estado de excepción, donde también los militares pueden hacer uso. No puede ser lo que nos decía Iván Kazan en su momento, que se está lanzando piedras, que se está intentando que la población también plegue al pado y lo que quiere otra parte de la población es trabajar. Es lo que quiere, laborar normalmente y eso hay que respetarlo, así como es respetable que ustedes estén dentro de la ciudad y que tengan esa posición. El otro lado también es respetable, necesitan trabajar. Vamos jueves, viernes, lunes y martes con esto. Derecha a la manifestación, pero pacífica. Exacto. Vamos a continuar con más información. Por disposición del Ministerio de Educación, las clases se suspenden este 8 de octubre en las instituciones educativas, fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales para las jornadas matutina, vespertina y nocturna en todo el territorio nacional debido a las paralizaciones. Así mismo, una medida hoy no circula, tampoco regirá este martes. Por las calles de la capital intentando llegar a su destino. Isabel Guerrero trabaja en el norte de la urbe pero vive en Guamaní. Ella tiene que caminar varias horas para llegar a casa. Tres horas, cuatro horas. El problema es la falta de transporte que por las movilizaciones no se ha podido reanudar. Y va más allá, pues el escaso servicio ha dado paso a la especulación de precios. Pero realmente hay otra gente que pues está pescando a Río Revuelto y cobrando lo que más puede, 50 centavos, un dólar, 75, un dólar, 50. Y así está desde el jueves y todo el fin de semana. Porque, o sea, no hay buses, los taxis te cobran súper caro. Hay gente que sí queremos trabajar. Hay quienes manejan opciones, si venir caminando o subirse a un camión o camioneta. Y por más incómodo que sea, no hay alternativas. En medio de este quinto día de paralización, ni modo, dicen, toca caminar. ¿Cuántos ramos has caminado? Chuta, creo que unos, desde la Casa de la Cultura unos 20 minutos hasta el valle. Las protestas dejan calles cerradas, vías obstaculizadas, el tránsito detenido y ciudadanos. A la espera de que haya una pronta solución. Informó Marilín Jaramillo. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró la noche de este lunes que se trasladó la sede del gobierno a Guayaquil y ratificó su decisión frente a las medidas económicas. Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil. Inició la cadena nacional desde el puerto principal. Allí el presidente Moreno dijo que trasladó la sede del gobierno nacional a Guayaquil dentro de sus competencias. Aseguró enfáticamente. Ustedes recuerdan, desde el primer momento, no voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices ecuatorianos. La eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica que quita de las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares. Recordemos que esta decisión afecta a grandes intereses económicos y a grandes intereses políticos que buscan desestabilizar al país. Esa decisión asegura que nuestra economía esté sana y la dolarización protegida. Les aseguro que por duro que parezca, hemos hecho lo correcto para con la patria. Aquí también se refirió a la jornada de protestas que vive el país. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. Moreno aseguró que el correísmo está detrás de este intento de golpe de Estado. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas. El mandatario estuvo acompañado del vicepresidente, del ministro de Defensa y de los generales de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, donde nuevamente llamó al diálogo. Diálogo que aún no existe. Eso es lo que está pasando, no diviso cuál puente es, pero a esta hora grupos de manifestantes están ya tomadas la autopista Rumiñahue. Lamentable esto, están bloqueando la libre movilidad, ahí vemos cómo incendian con llantas, la libre movilidad que se tiene en una de las autopistas principales que justamente comunican con el distrito metropolitano de Quito. Así que por favor, los que viven en los chillos, abstenerse. En este caso estarían sitiados, la única salida que tendríamos o que se tendría es coger la E35, que en este momento no tiene inconvenientes, vía Intervalles está con problemas y la autopista Rumiñahue también está problemada. Recuerden, el trébol también tiene problemas y hay manifestantes agresivos. En este punto habrá que mirar cómo accionan las autoridades. Hay que recordarles a los manifestantes que sí, como ustedes tienen el derecho de manifestarlo en paz, aparentemente, pues el resto de ciudadanos que quieren trabajar, que quieren producir, tienen absolutamente el mismo derecho y eso lo garantiza la Constitución. Así que veremos cómo se va desenvolviendo la ciudad y les vamos a ir contando el resto de vías que a esta hora comienzan a tener problemas. Y varios concejales de Quito aseguraron que no es necesaria la aprobación del Plano Metropolitano para que entre en vigencia el incremento de hasta 10 centavos de la tarifa de transporte público urbano. Este 5 de octubre la Agencia Nacional de Tránsito resolvió incrementar el precio de los pasajes intra e interprovinciales con un techo máximo de 32%, junto a la sugerencia para los gobiernos autónomos descentralizados de aumentar entre 5 a 10 centavos el valor de la tarifa de transporte público urbano. Por lo cual el Cabildo convocó una sesión ordinaria para este lunes, la cual no se pudo efectuar debido a los cercos militares y policiales ubicados en el Centro Histórico. El Pleno se reunirá este miércoles en el edificio del agua potable ubicado en el norte de Quito. Para sesionar fuera del edificio del municipio se requiere convocar con 48 horas de antelación. En tanto, varios ediles mencionaron que esta resolución del incremento de la tarifa de transporte público no necesita la aprobación del Pleno Metropolitano. Este es un hecho que ya ha sido dispuesto por el gobierno central y que sencillamente el gobierno del municipio de Quito tiene que notificar a las cooperativas de transporte tanto privadas quanto públicas y establecer la nueva tarifa. Pues muchos ciudadanos mencionaron que no pueden trasladarse en buses algunos días. No hay atención, ya van a ser en qué ir. Pero el problema es que no hay unidades para movilizarse a los trabajos y a sus casas. Mientras en las terminales de las unidades de servicio parroquial incrementaron las tarifas exhibiendo la resolución del alza de la Agencia Nacional de Tránsito en las paredes de las estaciones. Desde San Olquí, desde El Colibrí, 73 centavos hasta acá. 50. Informó Sofía Vintimilla. Vamos rápidamente a ver lo que sucede en la Tribuna del Sur, por favor, póngalo. Ahí está, grupos de manifestantes, Tribuna del Sur a esta hora. Estas son las imágenes que nos llegan inmediatamente. Hemos hecho un gran esfuerzo para tener cobertura absolutamente de todo lo que está sucediendo en los diferentes puntos de la ciudad de Quito. Ahí lo estamos viendo, Tribuna del Sur. Esto también están ya grupos de manifestantes. Ahí, lamentablemente, lo estamos viendo como los autos. Este es los chillos. Este es la Simón Bolívar y los chillos también. Permíteme un momentito. Vamos a ir a otro punto también. Redondez de la Floresta está full tráfico. Sí, a esta hora de lo que estamos viendo, los operativos, estos grupos, la noticia llega con mucha, pero mucha facilidad. Esta es la Tribuna del Sur. Está libre y esta es la Simón Bolívar. Así es. Ahí lo estamos viendo. Perdón, las espaldas, pero esta es justamente la Simón Bolívar a la altura del Sur. Ahí lo estamos viendo. Si no, que nos llega la información muy rápido, se va moviendo esto y evidentemente lo hacemos para que usted esté bien informado. Ahí lo estamos viendo. Bueno, vamos a una pausa, ¿le parece? Vamos a una pausa comercial y ya vamos a retornar con mucha más información aquí en este noticiero. Y tenemos información acerca de cómo los indígenas salieron del centro del país y llegaron al centro de Quito. 30 fincas florícolas se vieron afectadas este día lunes como consecuencia de la movilización indígena en la provincia de El Cotopaxe e Imbaura. Ya las contamos, también allá hubo desmanes. Esto y más en el primer noticiero de la comunidad. Una breve pausa. Son las 8.24 de la mañana, 10 grados centígrados. La temperatura en este día martes. Lo que queda entre tú y yo, no le alcanza al corazón. Hoy vamos a ver cómo les... O un cappuccino espumosito para reunir a tus amigos no solo en un chat. Vuelve a sacar tiempo para ti. Gol Café, te consiente. Hoy vamos a ver cómo les...